Chavales, antes de que empecemos con el vídeo, quería preguntaros ¿Queréis marcar golazos como estos y poder guardarlos con facilidad? Créedme, que si lo hubiera grabado desde la replay no hubiera quedado ni la mitad de bien Pues chicos, el vídeo de hoy está esponsorizado por Outplay Si no lo has descargado aún, ¿a qué coño estás esperando? Outplay es una aplicación totalmente gratuita que graba los hilos de tus partidas Y así no perderás poder grabar un golazo que hayas marcado y no poder guardarlo Sea salvada, sea golazo o sea lo que sea La puedo usar para prácticamente cualquier juego, créeme, la lista es muy larga Donde obviamente también incluye Rocket League Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación es que puedes personalizar los highlights que la aplicación graba Tus goles, los goles de tus rivales, tus salvadas, las asistencias, como veis en pantalla, cualquier cosa Después de cada partida, organiza todo de tal manera que es muy fácil de poder visualizar tus highlights Y no solo eso, sino también poder editarlos Hay un editor dentro de la aplicación donde puedes recortar tus highlights Combinar varios de tus highlights, ajustarlos, crear un montaje en un momento, cualquier tipo de cosa Y no solo eso, sino también, si queréis compartirlo, puedes compartirlo todo en tus redes sociales En solo un par de clips Bueno chicos, descargaros la aplicación Outplay totalmente gratis Tenéis toda la información en la descripción Como veis se ha convertido en un sponsor habitual en el canal Que sigue confiando en nosotros de manera continua Está súper contento con el canal Al igual que yo estoy súper contento de poder seguir trabajando con ellos Tenéis toda la información en el comentario fijado Repito, descarga totalmente gratis Y además es algo que está al alcance de todo Y además es súper útil Si podéis grabar vuestros clips y cualquier cosa Pues como en mi caso ahora Como humillo o me humilla el top 1 del mundo No voy a hacer spoiler Así que Ahora sí que sí Disfrutad del vídeo Descargad Outplay Some things are meant to be So give me your best So live the rest of me Que este es el top 1 tú Espérate Me acabas de tocar el top 1 del mundo Que envidia bro Y ahora pondremos la de La de Scooby-Doo No, espérate bro Me tenéis que dejar acabar la de Calibro Nice one me pone Que somos panas ya bro Que somos mejores amigos Desde que gané con Zen O sea, contra Zen Con él Me quiere más que a su padre Lo perdido, bro ¿Te has contrastado esto con él? Me acaban de pegar La reventada en HD Es una cosa sin esfuerzo Para decirles así A Tuntún ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Hasta luego? El movimiento que tiene de web Es una locura Va follado todo el rato Sin bus Y no sé cómo lo hace Creo que lleva hacks No estoy seguro ¿Tú lo has contrastado con él Ese también? ¿Qué te pasa? Pregunto, eh Es que aquí por desinformar Bro Digo que eres gay Aunque no te desinformas Eso lo has contrastado Conmigo ¿Acaso? Pues sí Qué rico Eso no es real, eh Que la gente se lo crea al final ¿Entonces eres gay o no? No, no, no ¿Eres gay? He petado un tío dos veces Y me ha dicho Kukuradan Not cool ¿Pues eso? ¿Kukuradan not cool? No es Kukukul No es Kukukul, eh ¡Lo han cargado! No se tiran, tú Que cheta, que sí No me jodas Ah, se va a intentar pasar Pero no he podido, la verdad En verdad no sé si es el top 1 Creo que sí No sé si es Cien o él El top 1 es Kukuradan, bro ¿Kukuradan en el top 1 del mundo? ¿Eso es cierto? Ponlo como título de vídeo, bro Me cheto, bro Es lo que hay Sí, ponme Nice 1 Porque es que me he sacado la polla Es lo que hay Yo estoy en el top 70 por ahí Sí, estoy en el top 70 del mundo Pero es que es el top 1, ¿sabes? El top 1 del mundo ¿Sabes? El que tiene más puntos es de todo el mundo ¿Sabes? En plan, around the world En plan, world wide Como Pitbull Lo he entendido un poco, la verdad No mal que es el top 1 del mundo El top Juan, ¿eh? Juan me... Juan el caballo Juan Juan Si tuviera un caballo Le llamaría a Juan Yo no tengo dudas ¿Y si tienes un Juan Le llamarías caballo? Correcto Que bien, bro Vale, ahora por ti Apago, Juan No Corre y me pones No pasa nada, bro Eres el top 1 No te perdono Pero párate, da, ¿eh? Si perdemos ya no te perdono Es un top 1 El top 1 moruno, bro Literalmente, ¿eh? Hay del mundo ¿Sabes que el otro día Supe que Que se llaman Pinchitos morunos Porque son con especias de moros? No dormiste esa noche, ¿verdad? No No Pensé en todos los pinchitos que me comí Durante mi existencia Y digo, no me lo puedo creer No me voy a matar y me voy a marcar el open Qué grande Me quedé y le acababa mirando hacia arriba Diciendo Pismilas Oye, pero por qué no me paro de pegar Es un huevo, tío Bueno, está escuchando la conversación, bro No le ha gustado, ¿eh? Lo que ha escuchado No, no le ha gustado No le está gustando, ¿eh? He hecho por uno rico, amigo Que no tengo bus Ayuda, por favor Auxilio ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no se tira de repente? Sorry, me pone otra vez No problem, bro Pero no, no No perdamos esto Que yo me vengo abajo, ¿eh? Que son menos 10 piseis, ¿eh? A Flavio Por el amor de Carly, tío Venga, chao, tú Bueno, bueno Yo pensé que el inquieto lo había sido yo Nice ¿Cómo? ¿Me acaban de regalar 100 subs? ¿Un random? ¿No sé quién es? ¿Quién? ¿Quién está diciendo Hey 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 Hey, hey back, bro Hey ¿Por qué no me perdones? Antes quiero ver si el de un huevo es el top 1 Efectivamente, top 1 De nada, un huevo, chaval O sea, o sea, está feo que yo haya sido infiel Ok, sí, eso no es ¿Por qué no me perdonas? El adverte es lo mejor Me ha tocado contra él Grabamos Me ha tocado contra él ahora He panicado No se tira tú Fuck Como fuck Quita la música No Si lo suba a YouTube No se va a escuchar Ya tienes que saber cosas Esto lo voy a ganar Sibence Quita coño Wake up Para adentro, primo No será el pago de José No La, y fuck, dude Diablo ¿Pero meter opens? No, ¿no? ¿Exclamación open? ¿Qué open quieres que meta? Si no tengo boost ¿Exclamación open, chat? Oh Me tengo Me escribió por G-core La otra Es que no tiene open, no Hostia, se me ha regalado, primo Ah, está bien Es que me ha muerto Y eso ya no es bueno Hostias No me había comido el boost, tú Buah, llega ahí raso y el gol Oye Si Pues no No sé que gancen se va a poner, la verdad ¿Cómo me esquiva? ¡Qué ratón! ¿Qué ratón? ¿Qué ratón se me ha puesto? No he llegado, motherfucker Espera Me tengo que motivar Sibence, peace La verdad es que me da dragón No te voy a engañar Sí, porque ya estaba siendo como todas las mujeres, eh Engañándome No sé qué he hecho Me ha dado un derrame, cállate Que va del tirón, tú Oye Que se me ha cajado el dedo Pero Pero de Scrabble ¿Este qué coño hace, tío? Me he got a forfeit He retrasado ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Ha metido una hostia a él? Esa es buena Perfecto Por favor, peace Ahora ha sido un pinchaco, la verdad Pero era para adeo, creo No estoy seguro Bueno, puede que no En palabras Nos vamos Macho backfield Estoy de eso de Así es como me omilla el top 1 del mundo De eso de Sabes que tengo en casa a Sergio aún Que no he usado ¿El consagro que te regalé? Una botella de una sustancia Ah, esa sí que la has usado, ¿no? No, no, no he usado Espera, ¿de qué estamos hablando? Sí Estamos hablando de lo que te quieres hablar De lo que te quieres hablar Él no tiene un tractor verde Esa fact ¿Este por qué me está persiguiendo? Es fan, bro Fírmale Me había firmado todos los perfiles, eh Qué bien Qué responsable, bro Sí me gusta, trabajador Págame, José Cinco brillos y un chicle Hostia, ¿verdad? No he puesto en mi factura Mi subida de sueldo Lo conseguí mientras estaba de fiesta Qué día jodido, eh Yo espero cobrar mi subida de sueldo Nada, lo mejor de hablar con nuestro jefe Es mandarle audios Mientras estoy con Adam de fiesta Borracho con todos No, borracho no Porque no bebemos Con todos Felizas Hubas sabor de pollos, tío El hit que me cae Últimamente por tu parte Me parece muy feo, bro Merecido Yo no fumo, bro Esta que sí Tengo una foto que la demuestra Yo no fumo con el pesado Es broma Esta que no fuma Esta que no fuma A mí el sabor al tabaco Es que el olor Todo Me da puto asco, tío Tío, ¿fumo bebés, Arias? Sí Ok ¿Cómo se sacrifican? Ah, sí, sí José, ¿tú fumas? Perdón que durante más de medio año Ves un cenicero, prácticamente Hostias Palo, eh Palo, no En realidad Vale, otro aquí Eso es verdad, eh ¿Cómo sabes el sabor si no ha fumado? A ver, ilimínalos Probado, lo he probado Pero es asqueroso No me gusta el tabaco Prueba el tabaco Prueba el tabaco Literalmente Todo mi grupo de amigos Fuma Tabaco Alán, tú tienes la pinta Hacerte unos turrulos Del demonio La verdad que no, bro La verdad que no Es wiki Es wiki Y se la para No, por favor Que yo no fumo gente Es genética La voz es genética Que estemos jugando Al crossbar challenge Tío Mala soy, tío He fallado 47 tiros No llego, tío Lo único que Que me fumo Es a la mamá de esta No, respetalo No, respetalo Venga, sí Sabes que te me has saqueado Sin entrar a Travis Scott ¿En serio? Te lo juro La entrada que le he pasado no viva ¿Por qué no te ha hablado? Sí que me ha hablado Pero me ha dicho No, paso, paso Le he dicho Te paso a tratar No sé que me ha dicho No, no, quiero Yo, damn Se me ha puesto una canción ¿Y eso? Se me ha puesto la de Call me, maybe Demon Ponte la de Cali, bro No, no No, no Live life Breathe there And also How we're gonna get there And feel so wonderful Oh, yeah Ya está Ya está Qué encantado El amotillo era una locura, eh No, es un descubrimiento Es uno de los mejores descubrimientos de 2024 Factor No, no No come, maybe Claro, la intro de Carly, bro Estoy jugando, espérate No, José, vuelve y abro Te echa de menos Abner, gracias por el tier 1 Tengo lo mejor de tu olo Pues para eso lo tendrás que desenterrar primero Crack Casi se lo tiran muñeco Muchas gracias, Abner Por el tier 1, tío Bienvenido Me pone Se acerca el tren del hype Pero solo se ha suscrito una persona What the fuck Lo mal que no se enteraste Que tú Cuenta mejor mi abuelo Lo respeta, eh No se ha enterado El que? Nada, bro Sigue jugando Estoy jugando, estoy cooking Si, si, cukea, cukea, bro ¿Qué me has llamado, tío? ¿Qué, tío? No te he llamado nada, bro Amatank Quita esa canción Pues a que das hubo Pero Gianni No te he hecho No te he hecho Y va a tener Pero what the fuck Grande Manuja Gracias por el prime Bienvenido Está que cuck Está cuck Está cuck Hombre, legalmente Creo que sí puedes, Fernando Uy, que se me ha parado No soy abogado Pero Lo tengo aquí colgado Se me ha parado tú Y hemos ganado Me he hecho Gracias por el tier 1 También Muchas gracias Estoy viendo que tu hermano Tiene el prime Y no te lo tiene puesto Es verdad Pizzi, gracias por el tier 1 Se ha suscrito también No me he dado cuenta Perdón Perdón, perdón Estoy viendo que BlackDare11 Tiene el fucking prime Y no se lo da a su hermano Claro, pero si tienes Este el fundador Qué bien, ahora sí Yo sé cómo me hubo ganado La partida anterior, de verdad ¿Cómo se llama Tu abogado? Es que tengo aquí colgado Roman Riquelme Invente, Roman, invente No, tu abogado soy yo Invente, Roman Creo que no va a ser la cosa Esto es mi pinche de cocina, bro Eso es verdad Voy chetado Sí, tú estabas reventado Mientras que estabas haciendo yo Los macarrones, vamos Está destruido En nuestro plano Yo estaba en una galaxia Hay una galaxia Está bueno Soy de Venezuela y se me fue la luz Dale las gracias a... Bueno, ya está Pero tú estás grande Y estás madura Pásalo Tengo que aprender a crear Esto de Instagram Tío El grupo de Instagram Para que se pueda meter la gente Como tiene el nene Tío Que tiene ahí Como el grupo Que yo hablo ahí El canal de difusión Eso Tengo que aprender a cómo se hace Porque me han dicho Varia gente que lo cree Que tampoco es que tenga Mucho apoyo yo ahí Pero ahí subiré cosas Que no subiré en ningún lado ¿Sabes? O topen entre otras cosas ¿Sabes? ¿En serio? Sí Hazlo, bro Yo te ayudo Tírate por favor, mi rey Ahí voy Ahora también hay Watsh Ahora también hay Watsh No, no, un Watsh No, que pereza, tú Cajo de la puta City Barça Pues no sé dónde se puede ver City Barça, la verdad El Barça TV, seguro Si es de otra temporada Es verdad No, porque se baja O por alibaba.com Es otra página, eh, creo Alhamdulillah.com Vamos No sé, en Marvin no va a venir Ah, no, yo sé Torres Te toca, tío M'ha caído un sub ahora Ah, no Vale, sobre el de antes Vale, cara, por eso no me he enterado No, por los bots Porte V3 si eres de Catalunya Y todos los inmigrants Aprenden por el cul Que no vagin al Barça Visca Catalunya Y visca el Barça Visca Visca Eh, pero va A la Madrid, gente Hardtronx Hardtronx, te amo Un saludo Te he leo Siempre te he leo Messi Hostia Es maravilloso Encima No, pero Messi Wtf, bro Era un momento Chava ese Buen chaco Tira él Te hace la vuelta Ciclista En mi cara Están saltando Factos por el chat En ese momento Prisjan me ha hecho, bro Vaya Prisjan me ha hecho Carjo, que puto pesao Balón de oro 2024, gente Todo el mundo coincide Que debería ser Lionel Messi Porque marcó un gran penal Tiene el Inter De Miami Football Club Ahí está Si o no Tú ves, quieres ver El mundo arder, ¿no? Cucurela Balón de oro Si o no Don Daniel Carvaja Ojalá Que Dios os oiga Ojalá O Rodri Que salga Carvajal Y diga Es Polla No va a gol, creo Si va a gol La cobra, es verdad Cucucurela Carva, Carvajal Ario, si quieres te lo explico Kier Pero bueno Mejor fuera de directo, ¿vale? Tengo que mirarlas con Mark, creo yo ¿No? No Kier Un tío que viene de sangre El hijo de puta Yo cambiaría el entrenador, bro Si no tenemos Es verdad Pues por eso Yo lo cambiaría, bro ¿También quiere ser nuestro entrenador? Yo no Lo han follado Llegó mi momento Llegó mi momento Que no me huraña Va a comenzar La última Justo de las batallas Ni los queda Balón de oro Factu No me la pasa Cerdita Vegetta ¿Vegeta? ¿Vegeta? Te toca una teta Vege Vege Vegetta Te toca una teta Corre Willy Vegetta ¿Vegeta? No Bueno bro, pero que se creció De los 0 a los 13 Con Vegetta Tiene más años el canal que tú Cuidado ¿Vegeta? ¿Vegeta? Te come la verguita Jericho Ahí va No sé cómo no me ha dado, ¿verdad? Se ve que me hace fake ¿Un steak? ¿Puedes responder una pregunta? No ¿Puedes decirme ¿Cuál juego hizo Willerrex? Un momento ¿Cuál juego hizo Willerrex? ¿En serio? ¿En serio? Yo en verdad no lo sé ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué coño? ¿He hizo Willerrex? ¿En serio? 100% real No sé ni qué juego hizo La verdad ¿Willerrex colaboró hace En hacer el black ops 4? No vamos La verdad ¿no lo sabe? ¿Qué cosa es? Que bien Vas a hacer ahora a tu madre ¿Vegeta? No Bro, búscalo ¡Qué bien! Ya sé cuál hizo, que me acabo de acordar. El del móvil se llamaba Black Cops 2. El del karmarran ese, de hecho. Yo lo jugué, de hecho. Mentira. ¿Sí? A lo mejor no. Yo tengo el libro de Willyrex. El de Wigetta. Correcto.